Y bueno señores, no hay una, no hay dos, ya hay tres cosas, tres reformas que una se aprobó en primera lectura en el Senado y otras ya se están conociendo en el Congreso. Están calientes compadre. O sea, es una vaina, es una locura, es una locura lo que está haciendo el gobierno. Bueno, hablamos ahora de la reforma laboral, o sea, ya no bien uno sale de la vaina, de todo lo que ha provocado, las reacciones, la reforma fiscal, la reforma constitucional que ya se aprobó. Y ahora vamos a este tema de la reforma laboral y nos encontramos con muchísimas cosas. La primera que llama mucho la atención es que no, no, no se establece, ni siquiera se establece, no, pareciera que hay una intención de derogar el famoso 80-20 de la cuota de empleos. 80% dominicano, 20 manos de obra extranjera. ¿Cómo así? Bueno. O sea, derogar, dices. No, no, del 80-20 primero de mano de obra extranjera en cuanto a la mano de obra haitiana, que es un tema delicado. Aparentemente, de acuerdo a lo que uno ha leído en algunos artículos de este nuevo código laboral, no se habla del 80-20. No asegura el 80-20 para los dominicanos. Pero es algo que vamos a traer un experto aquí en el tema o alguien que haya estudiado bien esta propuesta para, tú sabes, para definirlo. Pero de entrada uno está viendo cosas sospechosas. Pero una de las más duras que hemos visto recientemente, y que bien lo dice, es que regula el tema de la relación laboral con las trabajadoras del hogar, con las domésticas, con las asistentes del hogar, y entre otras cosas, ¿no? El seguro, esto que aquello, que coticen en el tema de la seguridad social, la FP, todas esas vainas. Sí, vacaciones. Vacaciones, este tipo de cosas. Ah, pero no les da el derecho a la cesantía. ¿Qué es lo más importante? Al final del día es lo más importante. O sea, ¿la cesantía? ¿Por qué? Porque el gobierno, que piensa tanto en el pueblo, no le da el derecho de cesantía a las trabajadoras del hogar. Y que es un derecho adquirido de los trabajadores. Pero claro que sí. Si hay una de las personas que más trabajan, son las domésticas. Pero claro que sí. Y están todo el día ahí. Claro, y un trabajo tan delicado como ese. Que involucra tantas cosas. Incluso la confianza. A mí me parece una barbaridad. Pero aparte de también, ¿quiénes son los que? Bueno, el presidente de la República y obviamente el ministro de Trabajo, Luis de Camps, ¿no? Luis Miguel de Camps. Luis Miguel de Camps. Estoy seguro, ellos tuvieron doméstica en su caso. Estoy seguro de eso. ¿Qué tuvieron? ¿Tienen? Sí, exacto. Siguen teniendo. ¿Qué tuvieron? ¿Cómo que tuvieron? Entonces, ¿cómo es que no tienen piedad a eso? Es decir, amigo, tú te crías con una doméstica en tu casa y tú llegas a una posición de poder donde tú puedes hacer algo, devolver un poco a esas personas. Y tú haces todo lo contrario. ¿De qué se trata esto, man? ¿Dónde está la empatía? La cesantía es un derecho adquirido de los trabajadores. Y repito, si hay alguien aquí que trabaja, que merece ese calificativo de trabajador, son las domésticas. Entonces, vamos a ver. Ah, no. No le vamos a dar el derecho a la cesantía. Pero, ¿cuáles son los argumentos? Filosóficos, lo que tú quieras. Técnico, ¿qué? ¿Cuáles son las justificaciones para que eso no se dé? Yo quiero que alguien me explique. Había una queja. Había una queja. Mira, en el año 2022, me parece, se hizo una disposición, una normativa ahí del Ministerio del Trabajo, donde se regulaba a las trabajadoras domésticas. Y se hablaba de pleno derecho para ellas. Hubo una queja de muchos empleadores, mucha gente, que decía, bueno, pero es que yo a la trabajadora doméstica en mi casa le doy esto, esto, esto y aquello. Y yo no lo dudo. Hay gente, empleadores, que tratan bien a sus trabajadoras domésticas y que le dan muchas cosas. Pero es que ya no puede seguir siendo algo consuetudinario, algo, digamos, opcional, que alguien trate muy bien a su trabajadora y que la trate dignamente, que le pague dignamente, que le tenga seguro. Porque conozco personas que lo hacen, conozco personas que tratan dignamente a ese tipo de colaboradoras. Sin embargo, digo, colaboradoras no, odio esa palabra, empleadas. Sin embargo, hay muchísimos que la tratan como el culo. La mayoría, Ewin. Y disculpen el francés. La mayoría. Pero muchas la tratan malísimo. Trabajan en condiciones de esclavas prácticamente. Y como tú dices, puede ser que sea la mayoría. Yo conozco casos distintivos, ¿no? Casos diferentes. Lo que habrá que regular es, habrá que aclarar es los términos. Porque hay trabajadoras que te limpian la casa, que no están todo el día, que van tres veces a la semana. ¿No entiendes? Ya ahí sí se tiene que considerar cómo se va a hacer este tema de la cesantía o del salario que se va pagando. Porque no es lo mismo. Una persona que trabaja de lunes a viernes de 8 a 5, por ejemplo, cumpliendo un horario de 8 a 5, o que excluye el famoso dormida, con dormida, que ya tú sabes, eso es de lunes a sábado, muchas veces, y se va sabadito en la tarde, y llega el lunes otra vez, tiene que estar en pie, a las 7 de la mañana por lo menos. O sea, ese tipo de cosas sí hay que establecerlas. Pero por favor, ¿cómo tú regulas todo lo otro y menos la cesantía? Eso quiere decir que, como no se llegó a un consenso, a un consenso con el tema de la cesantía a nivel general, con todos los empleados, fue sencillamente, es que no permitieron las sindicales que se eliminara la cesantía. No sé si me doy a entender. Si están regulando, si hay un régimen nuevo para esto de las empleadas domésticas, si no se incluye la cesantía, pues había una intención de eliminar la cesantía de por sí. Y no pudieron. Eso es lo que pasa. No pudieron porque, además, el ánimo social no está para eso. ¿Por qué? Si hablamos de una reforma fiscal que implica mucho sacrificio, eliminar la cesantía a nivel general es un riesgo. Es para la calle que se va seguro, porque ahí sí es verdad que se va para la calle. Pero, mientras tanto, tú cortas y le das al eslabón más débil de la dependencia económica y de, digamos, de las relaciones laborales, que es el de la doméstica. Porque, como bien decimos, es muy sui generis. Y así no puede ser. Y dirán ellos, bueno, es que no se lo estamos quitando porque nunca lo han tenido. Exactamente. No le estamos quitando nada. Como nunca lo han tenido, nosotros no le estamos quitando nada. Dios mío. Pero igual, o sea... O sea, no la podemos vindicar nunca. Nunca la vamos a vindicar. Y, claro, quizá dentro de los argumentos que ellos puedan dar es que, bueno, las domésticas impactan no a una empresa, mayormente, sino a casas de familias que no son empresas. Por ahí es que se van ahí, Edwin. Sí, sí, claro. Pero, ¿saben qué? ¿Qué importa? Son trabajadores. Son trabajadores. Y están trabajando en una casa. Y si trabajan en tu casa, eso quiere decir que algo les puedes pagar. Lo que hay que ver, por eso yo digo, lo que hay que ver en términos, ¿cuál es el término? Bueno, mira, tú vas a limpiar la casa. Hay cosas que no vas a hacer, porque no las necesito. Bueno, hay un término, un acuerdo que debe estar amparado por la ley laboral. ¿No entiendes? Hay términos que deben estar amparados por la ley. Pero si tú y yo tenemos más de tres meses, y yo te estoy pagando 10 mil pesos, lo que sea, 8 mil pesos, 10 mil pesos, vamos a suponer, y que se te ha amparado ahí, 10 mil pesos mensuales, y que tú vayas tres veces a la semana, qué sé yo, y usted dura más de tres meses trabajando conmigo, y consecutivo, usted no falta, y decide prescindir tu servicio, pues ya hay que pagarte algo. Hay que pagarte lo que te corresponde de esa santidad. Eso es así. Yo no lo veo complejo esa vaina, porque se supone que el que paga un servicio, es porque lo puede hacer. No es decir que porque lo necesita. Todo lo necesitamos. Claro que todo lo necesitamos. Pero usted lo está pagando. No, y además el nivel de responsabilidad que tiene una doméstica, que vale dinero, el nivel de responsabilidad es como, por ejemplo, tú eres encargado de una tienda, de lo que sea, de un banco, de una tienda de comidas rápidas. Esa responsabilidad de tú tener la llave de eso, ¿no? El control de lo que se mueve allí. Eso vale dinero y por eso te pagan más. Claro que sí. Por ser la persona de confianza. Claro, persona de confianza. Entonces estábamos hablando de una persona que tiene la llave de tu casa, que cuida a tus niños, que te da de comer, que está ahí en tu casa cuando no hay nadie. Eso tiene un valor, loco. Sí, por supuesto. No lo quieren reconocer. Eso tiene un valor grande. Y repito, señores, repito. Sí, el presidente de la república, que se crió con Nana seguramente y con Domestika, sí, el ministro de Trabajo, y está en una posición donde pueden hacer algo por esas personas y no lo hacen, ahí, repito, están viendo la falta de empatía de esta gente. Una falta de empatía. Nosotros, por ejemplo, señores, si uno se va a la historia, por ejemplo, Edwin Cruz, uno de los motivos que movió, por ejemplo, a Simón Bolívar a luchar por los derechos de los negros, que eran esclavizados, y a unirse a la causa haitiana. Señores, Simón Bolívar no dejó de hablar nunca de su nana, de su nana negra. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Estuvo en una posición de poder y hizo lo que hizo por esa gente, siempre pensando en su nana negra, que era como su madre, lo crió. Y eso es lo que hace falta hoy en día. A estos tipos que quieren que le digan líder. Esos son los tipos que quieren que le digan líder, ¿no? Cuando lo que muestran es una falta de empatía, que le importa a ellos esa vaina. No, y lo importante que es una, lo importante que es una, de estas mujeres que trabajan en el hogar, porque hablamos solamente, hablamos, ah, no, que hacen las labores propias del hogar, ¿no? Limpiar, eso es casi hasta lo menos importante, José Maracayo, cuando se trata inclusive de criar a tus hijos. Yo estaba buscando el nombre, pero no lo recordaba, Javier Alguersuari. Ese fue un piloto, que fue una promesa de Fórmula 1, no pudo descollar, sobre todo a principios de la década de los de 2010, por ahí, o sea, finales de los 2000, y principios de los 2010, por ahí. él visitó en un momento dado a una señora en Barahona, me parece que fue en Barahona, que fue su nana, y él la quiere, y él dice, esa es mi segunda mamá. Hay que ver si él la trata como su segunda mamá, de verdad, hay que ver si él la habrá, como la considera. La dueña vino aquí de retirada, parece que no la trató, no se le trató tan mal, pero él fue, ella fue nana de él, de todo, y él le dice que esa es mi segunda madre. Yo vi un reportaje muy lindo, en el periódico hoy, fue en el 2010, que se publicó, y ahí tú te das cuenta, de que tienen una relación, y las fotos ven abrazados, y todo eso, y él habla de lo importante que fue, esa señora, para su crianza, lo determinante que fue. Entonces, no consideramos este tipo de cosas. No, claro, y señores. Que se pasan más días, más horas, se pasan con sus madres, con ellas, que con sus madres, que muchas veces, lo que vemos es en los, en los restaurantes, a estas mujeres, que andan, la madre andan, sola por ahí, y la nana atrás, con las rumbas de muchachos. Para mí eso, si hay una foto, de la esclavitud, en el siglo XXI, si hay una imagen, prototípica, es esa. Claro, y yo sé, lamentablemente, esto va a pasar así, nadie va a protestar, porque, imagínate, la gente siempre, jala para su lado. Es decir, el que tiene la necesidad, de contratar a una doméstica, para que le cuide a los muchachos, en lo que hay en el trabajo, en lo que trabajan y eso, el hecho de que tenga que pagarle, no, o sea, no tenga que sacar ese dinero, esa santía, pues se va a quedar callado, y bien, perfecto, ahí, imagínate, y ellas son una minoría, pero yo le digo, a esa persona, que es que hay forma, de que, de que esas personas, tengan su cesantía, hay formas, hay mecanismos, el gobierno, no pudiera crear un programa, de incentivo, un fondo, claro, para eso, para una labor tan importante, porque estamos hablando, que es, es decir, si la, si la República Dominicana, está en una vía de desarrollo, donde, evidentemente, las personas, pues consiguen trabajo, tienen que dejar el hogar, esa persona, que, que va allí, a cuidar ese hogar, mientras esas personas, trabajan, y mueven la economía, el gobierno debería también, incentivar eso, como por ejemplo, hacen las, las casas de los, donde van los niños, donde llevan las madres, los niños, para que ellas puedan trabajar, eso es un costo, que pagamos nosotros, porque no se puede, buscar la solución, verdad, por esa vía, si, porque, exacto, porque esas madres, esas madres, que trabajan en los hogares, dejan el suyo desprotegido, si, y tienen que, eh, contratar a otras personas, para que cuiden a los suyos, ya, entonces, sin poder, porque dime tú, una mujer, a la que le pagan, 20 mil, 25 mil pesos, y es un buen, es un buen sueldo, pero 20 mil pesquinos, sí, pero 25 mil pesos, a una, a una domesticada, hasta buen sueldo, inclusive, 25 mil, 30 mil pesos, que le paguen, vamos tú 30 mil, que es lo máximo, yo no veo más de ahí, que se le pague, una mujer así, tiene que subcontratarlo, entonces, como bien tú dices, el gobierno tiene que darle respuesta a eso, pero además, lo más importante, José Maracayo, hay que revisar entonces este modelo, porque, que cómo va a ser, que uno está reproduciendo miserias, porque eso no debería ser, ¿no? Y educar a la gente, porque hay un factor cultural, que, que, que nos lleva, a, a contratar, a las domésticas, y subcontratarlo también, no sé si me doy a entender, porque esto no es tema de conversación, en Finlandia, por ejemplo, la mayor parte de la gente, en Finlandia, no contrata a domésticas, y quien decide tener hijos, se guamea a su muchacho, sea clase baja, o clase media, allá, quienes contratan eso, son gente privilegiada, que tienen mucho dinero, y que pagan lo que tienen que pagar, y que pagan lo que tienen que pagar, por ese trabajo, paz igual en España, paz igual en Europa Occidental, pero quise mencionar, un modelo exitoso, ¿no? En todo el sentido de la palabra, entonces, vamos, vamos, más seriedad, y más protección, para estas personas, que tú dijiste ahorita, minoría, minoría, en el sentido, de que están desprotegidas, sí, de que no, están desamparadas, pero son una, gran mayoría, estas mujeres, son una gran mayoría, porque hay una realidad, y es del empleo, del empleo informal, en República Dominicana, de las pocas oportunidades, de crecimiento, porque existe, este tipo de trabajadoras, numerosas, en República Dominicana, por nuestra realidad, y pareciera, que, desde el Ministerio de Trabajo, lo que se está trabajando, es para perpetuar, estas condiciones de miseria, La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta, para seguir creciendo, y recuerda compartir, estamos en el canal, 503, para el Gran Santo Domingo, de Wynn TVO, eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, y de 8 o 9 de la noche, la retransmisión, y también nos vemos, en los principales canales, de cable del Cibao Central.